Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Elden Ring Vale, os comento que era es Mierda, se va a hacer de día ya Vale, al final conseguí avanzar y recuperar mis runas Nada, avancé un poquillo, estaba muy cerca En el punto, lo siento Me tuve que cargar dos pavos y ya está Vale, lo del tema del pajarraco este ya sé como va Me parece que es una historia Puedo hacer avanzar el tiempo hasta la tarde o algo así Hasta el anochecer, por ejemplo Ahí, perfecto Vale ¿Por qué? Porque el pajarraco solo aparece cuando es de noche Me tuve que meter a mirarlo porque no tenía ni idea Digo, ¿por qué coño no aparece? Coño Digo, ¿por qué no aparece? El bicho Y es porque solo aparece cuando es de noche Entonces, vamos a ir a cargárnoslo Y para eso, negrito, primero limpiar la zona Vale, entonces vamos a ir primero a limpiar la zona Coño, ¿han respawneado? Me dejé una ahí Imagino que me dejé una ahí ¿What? Vale Una runa de nivel 5 me dejé, ¿sabes? Vale, pues ¿Dónde era? Era por abajo Oh, fuck Sí, era por ahí abajo A ver, que puedo bajar por aquí, ¿eh? Que no pasa nada Voy primero a por el que voy y ya está El primero va a ser este Parece que le da igual Ahora 2.200 de vida Así en un momento Guapimamente Eh, ¿cómo voy de runa? B, no tengo nada Vamos a ir a por aquel También están los murciélagos Que van a ser un coñazo Toma Vamos a sacar el murciélago Ahí, ahí No pongas virulentos Acercaos aquí Que este quiere explicar una cosilla Vale, vamos a ir a por el murciélago Que soy muy pesado Vale, a pastar La putada es que hay que matar Como un montón de enemigos Para estar tranquilo aquí Y hacer esto tranquilamente ¿Sabes? Ahí, me ha dado Ahí Ala, uno menos Bueno, por lo menos te recupera los Los estos, estos Bueno, vamos a por el otro de allá Es que no quiero entrar por la parte de atrás O sea, quiero ir directamente Cuando me acerque a esa zona Sea cuando vaya Cuando vaya a enfrentarme al bicho Entonces quiero estar un poco así Medio tranquilo Ahí, ahí El rico sangrado Ahí estamos Recuperamos el stamina Mira, me han fundido todo Tengo ya 10.000 runes Creo que como cada uno da mil Ay, me ha dado Vale Murido Yo no sé por qué me da ese Y los otros no O sea, porque aquel que me he cargado antes Sí que me ha dado la recuperación de los estos Pero este no Vale Ahí está ¡No! Le he cagado Vale Ya está Para, para Me cruje Un chupiquito Ahí No, porque me he tomado otro Ahí Vale Vale, vale Para Que me quedo sin stamina Bueno Te has ido muy lejos Compañero Ah, que me falta una espada Tómate un chupito De esto Ahí estamos Es que se va a China No me quedan No me quedan estos Estoy jodido Recomendaban en la guía No hacer No usar esto Vale Vale, pero me sirve Vale Enemigo abatido No da nada Va, miseria Ah, sí Mira Espada ramificada Con plumas azules Toma ya Anda El nombre no es rimbombante Ni la madre Lo parió A ver que la vea Eh No es un objeto de combate ¿Qué dices? Es uno de estos ¿Qué hace? Aumenta la defensa Cuando los peces están bajos Ah, no está mal La verdad Shashi Vale, pues nada Era hacer esto He hecho alguna cosa más Que os debería comentar A ver Me estuve moviendo mucho Por esta zona Ah, y me hice esto Que por cierto pone Hechicera Selen Que yo Me fui allí a acercar Ah, porque Os comento Es que estuve haciendo cositas Por mi cuenta Entrando a zonas con veneno Y tal Entonces Os enseño Necesito Por eso llevo las pelotitas De estas Que por cierto No sé si puedo craftearme Alguna más Una Wow Qué bien Vamos a craftearnos Unas cuantas de estas De fuego Tengo 63 Gasta un montón Y aquí se gastan bastantes Es que yo digo Parece que solo Lo estoy pegando con un arma Y es que claro No sé por qué Se ve que toca Y me he quitado el arma Sin darme cuenta O algo así Vale, entonces Los cuento A ver Están los bichos Estos tofeos ¿Vale? Vamos a tirarle Con una de estas Hostia Le he dado al otro Que hacen El monger Ha sobrevivido Por nada Vamos a tirarle Con la otra Le hace más daño A la otra Uh, que viene Que viene A morir sus Vale Estos básicamente Piden hacer Puñetilísimo Lo que hay con los brazos Lo mueven ahí Súper raro Vale, no hacen mucho más Pero claro Son peligrosos A ver Que vea un poco Todos los de fuera Desde fuera Y luego ya me meto Con el tema de veneno ¿Sabes? Mira, hay uno Y... Esto pa' ti Pa' ti otra Y pa' ti otra Vale Se acabó Vale Por esto Porque es zona de veneno Y tampoco quiero abusar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es que casi me enveneno entero ¿Eh? Voy a pegarme un De esto Flechazo gordo Y luego Flecha normal Ah, vale Es verdad Este además Es que es el arquero Muerto Murido Creo que queda uno por ahí Pero ahora mismo No nos preocupa Es este el que nos preocupa Vale Empieza a tirar ataques mágicos Como un puñetelísimo loco Ahí está Muerto Uy va Que viene el otro Bueno No sabía que hacían tanto daño Como me lo maté con arco Vale Si les consigues meter el combo Te los cargas en nada No tienen mucha vida Pero Como te atacan así a lo cansino Vale Lo que quería enseñaros es esto Abrí la puerta esta Y me encontré a la piba esta aquí Que es parecida A la que nos enseñó A la que me enseñó El hechizo este Para A la que le compras el hechizo Para hacerte lo de La espada mágica Ese que no puede usar Pues ese Y entonces esta aquí Como que la han estado torturando No sirvió de nada Lo juro Y ni siquiera Si os rendís Malditos degenerados Vale Tenéis como las manos clavadas O O congeladas No me queda muy claro Que coño le han hecho Vale ¿Veis? Estoy como atrapada ¿Vale? Y yo querría liberarla Pero no sé como coño hacerlo Entonces pues no sé Ni idea Le dije Digo Voy a pegarle un espadazo Así al hielo A ver si se rompe Y cogí y le hice daño a ella Así que pues Por ahora paso Volví aquí al sitio Y digo Pero es la misma tía y tal Y volví aquí al sitio Y ella sigue aquí Así que entiendo que no Luego vine aquí Y me encontré a Blight El semilobo ¿Vale? Que es en una zona aquí Que pues una ruina de estas ¿No? En la parte de arriba del todo Hay un tío Con un espadón enorme Unas ropas así como si fuese Pues parece un lobo la verdad Un lobo humanoide Como si fuese un hombre lobo Algo del estilo ¿Vale? Y hablando con él pues O sea no puedes hablar con él Está tan alto que no Yo no consigo interactuar con él Luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vi alguna cosa más Me suena Me metí en alguna cueva Ah sí La cueva está de aquí ¿Vale? La cueva de la necrondonada Me metí dentro Es una zona completamente de veneno Hay cuatro enemigos que no valen nada Y el boss de la zona Es la planta esa con la que nos peleamos Aquí Que además puede volver y sigue estando Pero allí es un boss No sé Me puse la espada de Me puse la espada de fuego La primera vez me mató Porque no me di cuenta Creía que había esquivado Su ataque principal Este que Este que te va cayendo lucecitas Como de arriba Como si fuesen pequeñas Estrellitas cayéndote Me puso de vuelta y media No me di ni cuenta Me las comí todas Vale Y la segunda vez entré Y fue tranquilísimamente Vale Vamos a la torre de defensa Que es donde un último he llegado Y no he avanzado más de aquí Así que no sé lo que hay Vale Ahora os explico un poco Lo que he visto Y lo que he hecho Vale Llegué a esta torre Vale Que llegas ¿Por dónde llegaba aquí? Llegaba por esta puerta Correcto Y por esta puerta Llegaba Vale A ver No había un pavo aquí Ah no Los pavos están ahí arriba Vale Eh ¿Os acordáis donde murí? Pues bueno Pues Subes por ahí Vale No sé si se No se va a poder ver ¿Verdad? Tendría que bajar abajo Y cargarme al tío Este es un pesado Es pesado Porque tiene un escudaco Que ahora no lo ves Pero luego lleva No Este es el del escudo No No me acuerdo No Este hacía algo parecido A lo del escudo Pero con la lanza esa Un coñazo a matarlo Lo conseguí Me costó dos o tres intentos Pero al final lo maté Y esto no he probado A ir por aquí La verdad Podría probar a tirar De la palanca No El artilugio no se mueve Vale Le pasa lo que al otro artilugio Este de aquí en medio Tampoco se mueve Y mira por arriba A ver si había algo Que pudiera Si le faltara alguna pieza O algo así Yo no veo nada No hay nada No hay nada tampoco En lo que puedas interactuar Así que no sé Simplemente pues me pase por la zona Vale pues nada Eso Un par de enemigos más Y poco más Y ya estaría Vale Aquí hay un este de invocación Que lo voy a activar El altar de invocación Ya funciona Vale pues vamos a avanzar Uf Los pájaros estos Tío Pero que pesados que son Picho Toma tonto Vamos a tirarle con una de fuego Pero vamos a tirarle con una de fuego Tal que así Me lo he imaginado Digo Creo que eso explota Correcto Vamos a romp Igual me arrepiento Pero creo que las voy a romper todas Para que si viene algún amigo A dar por saco Que no me arrepiente a mi Parece que es una putada Y estas de aquí las voy a dejar Vale Pues nada Avancemos pues Coño ¿Ves lo que os decía? Si estaba claro ¿Me vas a dejar tomarme un chupito? No ¿verdad? Venga Cansino Siempre El soldado random Número 34 Que te ataca por la espalda O te ataca de improviso Siempre tiene que haber uno de esos En estos juegos Que para que comas daño Si o si O te lo sabes todo perfecto O vas a comer siempre daño ¿Hay algo por aquí? Otro pájaro Hijo de Hostia Míralo Mira Y que a él no le ha pasado nada ¿Eh? Ala A pastar bicho Piedra de forja de nivel 2 Worth it Necesito un montón Porque no sé si No sé si lo hice con vosotros O fuera de cámara Pero tengo las dos Uchigatanas al mismo nivel Al 5 Y al 5 Voy a conseguir piedra de forja suficiente Y dije Buah El tirón Tengo que ir por aquí arriba Por los tejados Guapísimo Bueno por este tejado Realmente ¿Qué era? Runa dorada de nivel 2 Vale La cuerda rota Por ahí puedes bajar ¿Eh? Pero tiene pinta Como que el suelo Se va a romper ¿No? No sé Igual hay que bajar por ahí O merece la pena Explorar por ahí Pero yo que sé Me da médico Madre mía Dos tontos Muy tontos Ah mira Esta es la entrada principal Ahora estamos viendo La entrada principal Fíjate un momento La entrada principal ¿Vale? La de allá abajo Que me dijo No pases por ahí Y tú ya eliges Si pasas por ahí o no Pero mira todo lo que hay Vigilando ¿Sabes? Mira Un momento Tienes a ese tío ahí A ese tío allá Con la máquina esta Con la ballesta esa grande O con fuego Esa también O sea Tienes una entrada Que flipas O sea Te van a poner Te van a poner De vuelta y media A ver si me hago Los dos tontos estos Que ya veremos Vale Este uno Ahora me queda el tocho Coño Vale Es como el que Como el que me Me vino tan bien Antiguamente Es que tenía que curarme Compañero Ahí estamos Mucho más fácil En este espacio No sé por qué O igual porque me ha matado Tantas veces el otro Que ya me lo he aprendido De memoria Una de dos 15.000 runas Ojo Cuidado Me da Después de lo que me pasó En la última Que se puso todo oscuro Me da ya miedo Entrar a los sitios Voy a dejar esto preparado Por si acaso Por si acaso Entro y de repente Se cierran puertas Y me quedo sin luz Otra vez Esto es lo que teníamos Que saltábamos Desde arriba No sé Me sigue dando mal rollos Saltar Hombre Y este pavo No tiene pinta De ser para combatir Un placer conocerte El placer es mío Me llamo Rockier Soy hechicero Como habrás podido adivinar Estoy buscando algo Pero estoy En el castillo Bueno Cuando no estoy huyendo De las tropas Claro está Pero no hablemos más de mí ¿Qué estás haciendo tú En el castillo de vero tormentoso? Este lugar está repleto De cazadores de sin luz ¿Sabes? Sacrifican A los nuestros Como injertos No es exactamente El lugar Que elegiría Para pasar Sin un propósito En mente He venido A derrotar A Gudrik Ya veo Has venido A desafiar A Gudrik Y a hacerte Con una gran runa A ver Imagino Imagino entonces Que lo has visto La gracia Que nos guía Vale Disfrútalo Mientras puedas Yo también soy un sin luz Como tú Pero a diferencia de ti Llevo mucho tiempo Sin saber nada De esta guía Aún así Nunca olvidaré La primera vez La primera vez que vine aquí A las tierras intermedias Tengo cierto dominio De algunas artes De combate mágicas ¿Quieres que te enseñe alguna? Me encantaría ayudarte Puesto que somos Compañeros sin luz Una vez iluminados Por la gracia ¿Qué tiene esto? Ceniza de guerra Guijarro de piedra Refulgente Confiere afinidades Y habilidades a un arma Mola Espadón Cariano Confiere afinidades Y habilidades a un arma ¿Y esto? Arma giratoria Confiere habilidades Puede usarse A ver O arma de asta De embestida Exceptuando Armas colosales Espadón Cariano No sé Es que parece Como que invoques Puede usarse En espadas Exceptuando Armas colosales Puede usarse En espadas Hachas Y martillos Pequeños y medianos Así como en armas De asta y bastones Exceptuando lanzas largas Es un poco raro Las habilidades De este pavo ¿No? O sea Me molan Pero no sé No sé Ah mira Aquí no se puede combatir Es una zona de Me da miedo Pasar por ahí en medio O sea Me da la impresión De que se va a romper ¿Sabéis? Yurú está hecho Para que si te tiras Desde arriba Mueras Os voy a matar Solo porque sois Un por culo No voy a ser Que os dé Por levantaros No porque realmente Lo merezcáis Cuidado Ojo Aquí no se discrimina Por ese sorrazo Condición Vale pues tengo que ir Por allí Si o si Pero Ah por cierto Esto lo hicieron Porque antes Esto no estaba al principio Y es que al principio No te marcaba Donde estaban los vendedores Y donde había nadie Con quien interactuar Ni te Marcaba Un poco La guía De algunos personajes Que podían tener Alguna historia particular Pero ahora si te lo marca Y alguno Ya ha empezado otra vez El debate De que si eso Hace el juego más fácil Que si esto Es un souls Que que hace Facilitando un souls Y cosas así Bueno No se por donde ir La verdad No me gusta Ninguno de los dos caminos No os voy a engañar Vale He vuelto a guardar la espada ¿Veis lo que me pasa? Tío guardo la espada Sin querer No se Pero parece que va a pasar algo Pero conforme cruce No veo nada Y no veo nada Vale Ande vas tonto Madre mía Aquí peña de escuartiza y todo Hombre Este me suena Ese me suena De algo No se a vosotros Pero a mi Ese me suena De algo Aquí yo decir Nada Lo que pasa es que No se como bajar Hasta el No se si saltar Preferiría bajar Normal La verdad Si es que hay Alguna Cuño Ah muy bien Un gigante de estos Aquí Descuartizado Vale Vale La primera en la frente Vale Un chupitito Para el cuerpo Madre mía Compañero Relájate Y me das Otro chupitito Para el cuerpo Vale A bastar Y te meto un sangrado Así de free Vale Me teletransportarás A otro sitio Eso te iba a decir Velo de imitador Velo de imitador ¿Qué narices es eso? ¿Es esto? No ¿Es algo para ponerme En la cabeza? Uy Que pena Hubiéramos un huevo Uy Casco de soldado Marioneta Ah Anda Mira me lleva el objeto Velo imitador ¿Qué coño es Velo imitador? ¿Es de esto? Ah por cierto Esto también Os acordáis que me caí Bueno me caí Me tiré En la zona de esta Donde está la mesa redonda Está la mesa de la gracia perdida Vale Donde te llevan ahí Donde están los sin luz ¿Vale? Como digamos Como tu base ¿Vale? Ahí Me Os acordáis que había un balconcito En el que saltabas Y aparecía un tío que me reventaba Pues ahora después de unos cuantos niveles Ya no me revento Y me dio la lengua del atormentador Y... ¿Un arma puede ser? No me acuerdo Ah mira Esto es Velo del atormentador Consume PC Para invitar Para invitar objetos cercanos Ah y esto lo compré Grillete de Margit Ata brevemente a Margit Una vez encarcelado O sea que esto me da a entender O que lo tendría que haber comprado antes De enfrentarme a él O que me voy a volver a enfrentar a él ¿Vale? Es que no está muerto como tal Sino que va a volver A por saco Vale Pues vamos por aquí Supongo Coño Ay A pasar tonto O sea a mí con un Esto no puede abrir Está cerrada No se abre por este lado Ala Te has morido Que pena Vale Parece que estoy bajando a la altura Donde está el bicho ¿No? Y tú también Y tú también Porque si no luego me molestáis Y como no quiero que me molestéis Os líquido Míralo Ahí está Ahí está No tengo la esta de gracia ¿Eh? No hay punto de gracia aquí Me jode eso Oh Solo llevo dos potis Tío No me digas eso Uy ya me ha visto ¿Eh? Y me das Me das totalmente De free Por cierto Madre mía No pero Pero porque ataca Si te estoy dando a rular Madre mía Ese ataque Ese no me lo llego a hacer La otra vez 16.000 runas A tomar Mira que lo he pensado Digo Me hago un TP Y me subo un nivel Pues no Me cago en Pues hay que hacerse todo el pateo hasta aquí ¿Cuánto necesito para subir un nivel? ¿Subir nivel? 13.000 O sea me sobraban para subirme un nivel Que pena tío Ay los pájaros otra vez tío En serio Que asco El de fuego es Este A tomar Pues saco el pájaro A tomar Pues saco el pájaro Y le podré dar Le podré dar Desde aquí No Un poco más arriba A la molestar a tu padre Hombre Por favor A tanta tontuna El pájaro de allá al fondo Ya no me interesa Ese ya me da igual Pero claro Esto lo puedes hacer Si lleva flechas Si no lleva flechas Te comas un mojón Vale Ahora por aquí Me da mucho miedo Bajar por aquí Yo es que creo que caigo Bueno no Primero tendría que caer aquí Los rebaloncillos estos de aquí Bueno Juego implosionado Ahí Y ahora Aquí Perfecto Ahora tengo que salir para acá La putada es que aquí ya salgo Donde están los otros dos paseándose Vale 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 Me tengo que esperar a que den la vuelta Para por lo menos Pillar uno por la espalda Porque si no Flipas Este es todo el pateo que me queda Y los dos o tres enemigos gordos Que me quedan por delante Que es más lo que me fastidia Y me quedan dos tochos Yo espero que no me vea Ahí está Espero No, no, no No me ve Me cargo de la lanza Que es lo que más puede molestar Y ya estaría Y el otro Pues si lo hago bien Debería ser fácil Ay, me ha dado Sí, sí Ahora te lo miro Me mata Pues nada 15.000 16.000 El runa La he tomado por saco Con lo fácil Que no le he matado antes Y ahora No he dado Ni una Pues tenía prisa Por llegar A ver Podría haber corrido Como un puñetero animal E ir pasando de ellos ¿Sabes? Ahora que lo pienso 16.000 armas A tomar viento Ay, por favor Muerto 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 Este hemos quedado Que era por ahí arriba ¿No? Y muerto Genial Ahora Tres flechas más Que he tenido Que gastar Me cago en tal Por cierto No tengo para recargarla ¿Verdad? Al final me quedaré Sin flechas Ya veréis Ay Intentando hacerlo aquí Lo mejor posible Tío Y me mata el tonto este Que es que antes Ha caído Mirándolo mal Si te descuidas Si es que lo he hecho perfecto O eso Exactamente El tema es que lo he hecho perfecto Porque no me fastidies Aquí abajo ¿Qué habrá? Ahora me pica la curiosidad También Mira Cuatrocientas Tistas runas Hay aquí Trescientas No llega ni a cuatrocientas Ahora A pastar Venga va Tonto Ven Ahora te lo miro Aquí lo he hecho perfecto Tío Yo no sé Y me das Y me das Y me vuelves a dar Y no me has vuelto a dar Pues de milagro Ay Y me mata Pero por qué lo hago todo tan mal Tío Hostia Antes los timing perfectos Me lo he cargado con nada He seguido para adelante Ahora este tonto Es el que no me deja avanzar Manda huevos Este tío Creo que es el que está ahí arriba Que os he dicho que es el Bailen Este Semilogo No sé qué leches Es este pavo Es que me voy a quedar sin flechas Al final Pelín más abajo Que si no al final le doy a él Ahí estamos Ahí Ahí está ¡Wiii! Nada El tonto este me va a llevar por el camino de la amargura Ya os lo digo yo 16.000 runas Tío Ya he subido un nivelito Mira que lo he pensado Digo Subo un nivelito Digo Venga va Habrá un punto de gracia por aquí cerca Habrá una Pa' mí Ah Que rabia tío Eso sí que me ha dado rabia Perder las runas O sea Que me mate un bicho mil veces No me molesta Pero perder las runas tío Cuando tengo un nivel Que podría haberlo hecho de otra manera Eso sí que me fastidia Eso sí que me ha jodido ¿Dónde están mis runas de ahora? Aquí delante Ahí delante A ver Campeón Ahí me ha dado Y me atasca en una pared ¿Qué te parece? Ha tenido que flipar el tío Y me das Y no me dejes levantarme Hombre Venga Arrincóname contra una pared Poca vergüenza Bien podrás Bien podrás ir arrinconando Por ahí a la gente Qué poca vergüenza Esta gente joven de hoy en día Vale Pues nada Esto ya corre como un animal Por aquí Porque prácticamente Los enemigos que aparecen Son me A ver Son Porque son Pero claro Aquí hay uno a la izquierda Que te mueras Hombre Ostras Por ahí he tenido que pasar ¿No? Ahí estaban mis runas Estaban Estaban Pasado Un tiempo pasado Ah es por ahí Este Que este sí que me ha tocado las narices Bueno Dame alguna más Toma Para ti No Y me mata ¿Por qué me tiro para él? Como un animal Soy imbécil Correcto Pues escúchame Si lo que me está costando Es llegar al bicho O sea Luego espérate Que tengo que cargarme al bicho Espérate No No va a ser fácil No va a ser fácil Porque no voy a conseguir llegar Básicamente Igual me merece la pena Saltarle encima Con un puñeterísimo animal Y ya está O lo que es que Si no Ahí Flecha Ahí Hizo pun Flecha Uy He llegado justito Flecha Hizo punta Perfecto Voy a intentar saltar en el centro A ver que pasa O sea Si salto en el centro Se rompe el suelo Y caigo más Vamos a probar Total ya me da un poco igual La verdad O sea La idea era conseguir Recuperar esas runas Y no las hemos conseguido Así que Caigo Pues no No caigo Madre mía Yo aquí rayándome la cabeza Por nada Hola que tal Iba Si lo habías localizado Ahí Todo por recoger eso A ver Que hablemos tú y yo Ala ¿Qué te ha aparecido? ¡Ah! ¡Ah! Ahí Un chupitito me tomo Que te mueras Hombre Dejete de molestar ya Cansino Me ha dejado de vuelta Me ha dado de vuelta y media También porque me Me ha ansiado Me ha ansiado Y he dicho Guau Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Y lo mato Se ha convertido en Me da 70 hostias Por el camino Uh Esa puertecita de niebla Me interesa Me llama la atención ¿Eh? ¡Ay! Avancemos Pues Muérete Hombre Pues mi idea Era salir por ahí Pero claro Está por la parte de arriba No sé si puede llegar Ahí arriba Ahora aquí está El otro El lancitas Molaría poder Pillarlo por la espalda Espérate que lo pillo ¡No! Mira que me lo esperaba Digo Vas a tener muchísimo alcance Ahí El vientecito Me ha salvado la altura Si no me mata Si no me mata Pero ¿Quién es? Me ha matado ¿Cómo? Ah me ha saltado justo encima No he oído ni el golpe Que me pegaba el alzor al caer Pues nada Tío así no hay manera De probar cosas El que te haga ir Tan 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 atrás Es un coñazo Y lo más seguro Es que después del bicho ese Haya un punto de gracia Y precisamente por eso Está hecho así Para que tengas tramos De dificultad Pero Fuck ¿Qué coñazo? Aquí podemos echar El resto del día Ya os lo aviso O sea No sé si pensáis otra cosa Pero perfectamente Podemos echar aquí el resto Del episodio Pero guapimamente ¿Creo que va demasiado alto? No Va perfecto Ahí va bueno Sí Vale Pues ya estaría Vale Pues nada Otra vez lo mismo Si el problema es que Está el tío ese de la lanta Que es un coñazo Y la primera vez Hay que jugar con la parte de arriba O sea Si la primera vez Lo he conseguido hacer Con la parte de arriba Huyendo hacia ahí arriba Y atacándole desde ahí ¿Por qué no lo vuelvo a repetir? Es que yo parezco también Su normal Si tengo ahí la opción De aprovecharme del entorno ¿Por qué no lo aprovecho de verdad? Pues porque soy su normal Y ya estaría Hola ¿Qué tal? A ver si consigo que no me des un toque Y así guardo más Más potimas Para el otro A ver Y se cubre Me cago en tu padre ¡Ay! Quieto 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 Y me has dado, ¿eh? Por cierto No quiero decir nada Pero me has dado Espadón de caballero proscrito Ah, mira Ahora me he llevado la espada De este tío Es esta ¿Qué tal que tiene? Piso, tono y tajo vertical Ah, muy bien Pero tú esas habilidades No las haces A mí no me engañas Tiene un montón de daño, ¿eh? Y de protección contra daños Y de todo Está bien, ¿eh? Lo que pasa es que es espadón Que no me gusta No me gusta Por cómo Por cómo llevo yo el personaje Que lo llevo a full Pero, ¿y esto qué es? Puño What? ¿Qué narices es eso? Es sagrado Mete daño sagrado Y punto Pero es puño O sea, aguantazos ¿Cómo está esto? Necesito 30 de fe La madre que lo parejo A ver Como quiero llegar a utilizar este arma Seguramente termine teniendo 30 de fe O muy cerca Pero ahora tengo curiosidad ¿Qué coño es esto? Hoja imbloqueable Que me estás contando A ver ¿Me lo puedo equipar? Por curiosidad Vale No es posible utilizar el objeto Vale, vale Si eso me da igual O sea, que esto Es como una cuchilla ¡Soy lobeno! Soy casi lobeno Soy lobeno mal También te lo digo Por eso no tengo un cuchillito Ahí Si quieres ser lobeno Tengo un arma para ser lobeno Mira Es esta Míralo Garras puntantes Prácticamente lo vendo ¿Esto tiene peso? Como tal No tiene peso Perfecto Ponmelo de joie piquipa Tiene coste de PC Ojo, cuidado Que igual Atacar con él Te cuesta PC Que eso puede ser raro, eh De cojones Tener que atacar con un arma Que directamente te consume En cuerpo a cuerpo Puede estar guay, eh Porque es para los personajes Que vayan a full fe O sea, es el El tener la La posibilidad de tener Combate cuerpo a cuerpo Y a distancia Porque en principio Los que son así como Medio magos y tal Es casi todo a distancia Tienen muy pocos ataques Hagan cuerpo a cuerpo O sea que Oye, tú ni tan mal La verdad Bueno, ¿qué? ¿Conseguiremos cargar un Saltón toeste? Ahí está Voy a dejarle que de la vuelta A ver si lo pillo por la espalda Y por lo menos Le meto el guantazo Gordo de primera Yo qué sé Por probar Por intentar hacérmelo Todo un poquito más fácil Ya me ha visto ¿Qué haces? Me pilla con el airecito De las narices Vale, hay que irse aquí arriba, eh Sí, sí, sí Ahora te lo miro Ay Te di Airecitos Uy A gastar, hombre Ya Hay que Hay que subirse aquí arriba O sea, es tan Coñazo el pavo Que yo Yo no sé luchar Contra él de otra manera Así que yo me subo Aquí arriba Y este también es un coñazo Ahora se sube el otro Eso no me lo esperaba Para nada Pero para nada Y claro Claro Yo lo que quiero es llegar A este sitio Para poder acceder ahí Pero yo no puedo pasar por aquí Porque me pone No se abre por este lado Mmm, me cachis Qué pena, tío, ¿no? Ahora A pastar Vale, pues ya estamos Donde hemos perdido antes Nuestras runas ¿Seremos capaces ahora De matar al pavo ese? Yo ni de coña La verdad Yo sigo pensando Que igual la mejor opción Es saltarle encima Y empezar pegándole Pero bueno Es que Menudo andrajo De cosa Que está hecha A la rompiendo En solo las cosas Madre mía Con los movimientos Del bicho este Buah, no me lo hago, eh No me lo hago Ni de coña Es que no sé Ni cómo atacarle Ay Y me ataca A través de las paredes Esto me da mucha rabia Que pase Quédate ahí atascado Sí, eso Quédate ahí atascado Eso, eso Duda Tú duda De por dónde ir Ay Joder Con 200.000 ataques Que tiene el colega, eh Ay Me diste Nada Me mata Y encima gritas También Pues toma Sangrado No le hago nada, eh Toma Sangradito bueno Es que no Es que no puedo, eh ¡Ah! No Que me das Que me das Estoy por pasar de él, eh Uf La paré Estoy por pasar de él Porque veo que no puedo Así puedo atacarle En plan a lo cobarde Es que no veo manera de matarlo, eh O sea, yo no me veo capacitado Para poder matarlo De todas maneras No tengo vida O sea, me va a matar igual Ahora Ahora tonto ¿Ahora qué? Ahora A pastar Es que no tengo vida Es que me ha puesto De vuelta y media Ahora donde Como no pille un punto Bueno, me puede hacer un TP A un punto de gracia Supongo A no ser que haya uno aquí Que no tiene pinta Para empezar Fuck A ver, que lo he hecho A lo triste y a lo cutre Ya os lo digo yo que sí Pero es que no veo manera Aparte en esta zona Tampoco puedes invocar Para ayudarte O sea, que es una putada Y no hay nada Que te cure por aquí Uy, carne de cersa Claro, porque estas cosas A ti no te curan Aumenta temporalmente El físico Hemorragias inminentes Inmunidades Recuperación de resistencia Pero no te curan Como tal Es que no Esto cura a torrentera Pero a ti no Es que es una putada Porque yo la necesito avanzar Pero me da miedo Avanzar Porque estoy a un toque de vida ¿Qué hago? ¿Me puedo hacer un TP atrás? Es que me gustaría Pillar el siguiente punto De gracia La verdad Pero me da miedo Avanzar Ey, esto es una Vale, esto es un ascensor Voy a asomarme así un poco Como el que no quiere la cosa Una puerta Y un pasillo Vale Y una puerta de niebla De estas Que necesita poner llaves ¿Me va a atacar algo por aquí? Dime que no 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 tengo yo Para abrir aquí, eh A que lo pienso Creo Usa una llave Una sí que tengo Dos no Vale ¿Me van a partir la cabeza aquí? Hombre, un enemigo hay Hay más de uno, eh No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Que me partís la cabeza Y no me apetece ¿Me sigues? Y aquí están los chuchos De volando Es decir Estoy jodido Vaya donde vaya Nada, me tengo que volver atrás O sea, es que no voy a aguantar O sea, es que da igual Lo que intente hacer O sea, esto se pierde Necesito parar Recuperar estos Y volverlo a intentar Ahora que he conseguido Cargarme al bicho Que parece que el bicho Se queda muerto Me ha dado la impresión Aunque haya sido De la manera más cutre posible Tío Podría haberme puesto así Un puntito Y pa O mira, hacer 30 Pan, 30 en destreza Guapísimo 30 puntitos Perfecto Maravilloso Vale, vamos a intentarlo Otra vez Que tristeza Por favor Oh Que fallo, ¿no? Ay, menos mal Pero he tenido que gastar maná Bueno, el maná no me duele tanto Porque no lo uso tanto Como debería Me he equivocado de botón, tío Yo he tirado una de estas De sangrientas Ahí, coño Ahí va uno ¡No! Uy, y me das De free ¡Hala! Veste al bicho Me cago en la madre Que no pareo Que manera de fallarlo todo, eh Garra de halcón de guerra ¿Qué coño? ¿Me ha dado un arma? ¿Me ha dado un arma? Mira lo que me ha dado un arma Garra de halcón de guerra Tajo giratorio Tiene buen daño en físico Escala en destreza Que no está mal Pero claro En nivel 1 Estándar Daño estándar y perforación Tajo y perforación Claro, es que Luego Luego influye Por ejemplo Este full tajo Por eso provoca hemorragias Más que las katanas Grito de guerra Ese daño es estándar Luego Dependiendo Porque este es perforante Se supone que Entiendo Que tiene que hacer más daño Contra escudos Y cosas así O contra Bichos que llevan Una armadura más tocha Pero claro Yo que sé No sé muy bien Cómo funciona Todo el tema De las armaduras De los tipos de tajos Y tal y que cual No sé, a mí me molan las katanas Por la habilidad que tienen Luego sí que es verdad Que todas las armas Que utilizas así de a dos Tienen combinaciones de ataques Igual que tienen estas Que tienen tan tan ¿Vale? Y dependiendo de lo grandes Que sean las armas Pues es más fácil O menos fácil Llama frenética La llama frenética Eso de que expulsas llamas Por los ojos Tengo muchísimas ganas de verlo No sé, es que me hace Muchísima gracia pensarlo A ver, ayuda Ah, información extra A ver, ¿puedo ver los ataques? Ah, no me salta Qué pena Renuna mnemotécnica La cantidad de hechizos Que puede llevar Pena A ver si vuelven a estos dos Coño, están de aquí Me agacho Mira Ahora sí que debería Hacerle un crítico Al pavo este Por el mero hecho De que me voy a curar vida Me interesa Para no tener que utilizar Un vial Vale Perfecto Hola, ¿qué tal? Mira qué juego de piel Mira qué juego de piel Mira qué hostia me acabo de dar Ande, vas tonto Relaja Ala, a morir sus Aún así me ha dado, ¿eh? Más de lo que me hubiera gustado Pero bueno, por lo menos He empezado full vida Gracias al pavo este Que si no Hubiera sido mucho peor Hubiera tenido que tomarme un estus ¿Por qué ahora eso Está No me digas que No Pero si la puerta que yo iba a abrir Iba para abajo No tiene nada que ver con esta Esa hace un momento era blanca Era como una puerta blanca O sea, estaba sellada también Y ahora está abierta De par en par Eso sí que no lo entiendo Vale Vamos a ver simplemente Si ese pavo Ha reaparecido Si no ha reaparecido O sea, si ha reaparecido Me jode Pero si no ha reaparecido Puedo saltar desde aquí No ha reaparecido Grande Grande Coño Grande ¿Puedo tirarme así? No No puedo saltar ¿Qué dices? Vale Perfecto Vale 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 Ahora hemos visto Que había tres puertas Una ahí Que es donde están Los chuchos comiéndose El cadáver del otro Que me interesa más Por lo que hay ahí Así que vamos a entrar Ah Ahí te iba a decir Digo, no, está muerto Recuerdo de las crisálidas ¿Qué dices es eso? Ah Espérate Inventario Recuerdo de las crisálidas Eso no es lo que me dijo la tía esta que está ahí en la colina del Valle Tormentoso Que se habían convertido en crisálidas y que no sé qué Recuerdo de las crisálidas Broche envuelto en terciopelo rojo ¿Y esto qué es? Rey mortuoria El clérigo bestia Los busca y devora Vale Vale Vale, pues una cosa hecha Supongo ¿Esto qué es? ¿Para subir o para bajar? Subir parece, ¿no? Me gustaría hacer primero lo de las llaves Ya que he gastado una llave de estas Me gustaría ver qué narices hay aquí Aunque me... Tiene pinta de que me van a poner de vuelta y media Vale, no Vale, perfecto Si esto lo hubiera hecho antes Me lo hubiera hecho facilísimo ¿Hubiera salido? Ya te digo yo que no iba a salir ¿Ha salido así? Pues porque ha salido así Un misericorde ¿Y esto? Misericorde ¿Es esto? Es una daga Mola Hay muchas daguitas y tal Hoja de afilar de hierro ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Equipamiento ¿Para qué vale esto? Equipamiento Hoja de afilar de hierro Ponía, ¿no? Hoja de afilar Esto Ofrece la opción de modificar La afinidad del arma ¿Cómo? ¿Cómo que la afinidad del arma? Puede añadir nuevas artes de combate Y afinidades al arma Y aquí es donde hay un pavo ¿No? Aquí a la derecha Te moriste Una seta Vale Vale Pues ya solo me queda Ir por el otro camino Que es por aquí Para arriba Qué guapo hubiera estado Que hubiera llegado aquí ¿Sabéis? Y justo conforme salga Este hay un punto de gracia Y por no haberme atrevido a avanzar Haya tenido que volver a repetirlo todo Pues más o menos Porque estoy otra vez en el punto De gracia de antes Este es el ascensor Madre mía Que me lleva aquí Pero yo acabo de dar una vuelta De la hostia Y no sé Qué coño hacer O sea Si el problema de ahora mismo O sea Esto está guay Esto está guay A la vez es una mierda Pero está guay Pero el problema No me da Ni de coña No Voy a ponerme todas las que tengo A ver si llega Yo creo que no No, no llega ni de coña A ver Estas son tochas Pero yo creo que no tanta ¿A dónde narices tengo que ir yo ahora? He dado toda la vuelta He dado toda la maldita vuelta Realmente Tengo que ir por allá arriba Quizás Algún sitio ¿Hay algún sitio Hay que ir por aquí arriba? ¡Ay! Aquí está el tonto este Vale Hasta luego tonto Vale Por ahí no he ido Por ahí lo vi Miré a ver si se podía mover esto Pero no fui Vamos a ver Si por aquí se va a algún sitio Ahora no se va a ningún lado Pues sí Sí que se va a algún lado A matar a ese Vale Y no hay nada más ¿No? Ya que eso Terminamos de dar la vuelta No voy a volver Al punto de salida ¿Verdad? Cierto Pues sí que había salida Por aquí arriba Y yo sin saberlo Fíjate tú que cosas Anda que también Los que diseñan estos Son huevos ¿Eh? Coño ¿Qué haces tú aquí Compañero? ¿Vas a tocar La cornetilla Vale A tener pesadillas A tu casa No subo ¿Hay alguno Que se haya levantado? No Tienen muchas ganas De pelear estos ¿Eh? Parecen más como Si estuviesen atormentados ¿Eh? Pero aquí no hay nada Tampoco Hostia pues en todo esto La vuelta que he dado esa ¿Para qué valen? O sea no es por aquí El camino entonces Pues mi gozo En un pozo Te lo digo Me acaba de joder el juego Porque estaba yo Convencidísimo Que iba a ser por ahí Ah no sé No tengo ni idea De por dónde ir Pero ni idea Bueno llevamos 57 minutazos Así que Ahí está Bueno Buen sitio Ahí para esconder algo Que 16.000 almas más ricas Hemos perdido ahí ¿Eh? Todavía lo sigo pensando No Quería correr No saltar para atrás Bueno Me sirve porque no me he matado Pero Joder Que la gracia ¿Qué coño es esto de aquí? Eso es un pájaro O sea Igual sí que hay que ir por aquí ¿Eh? Aunque aquí Hay algo Claro Yo quería subir arriba A ver si hay algo Ya que he caído Pues pillo esto Yo que sé Tengo que coger un montón De estas Así que Ya tú sabes Vale Pues aquí Es un pajarraco De esos Con Con espadas En las patas ¿Le doy? No le doy Se queda abajo el tiro ¿Eh? Pero por muy poco A ver De aquí Le pasa rozando Mira cuando ha pegado Las flechas En plan de ¿Qué mierda? Es que no le doy ¿Eh? Hostia Se tiene nivel Toma tonto Toma tonto Uy Coño Que tira fuego Y todo Eso no me lo esperaba Que tirara fuego Mira donde estoy Justo encima de estos De delante Fíjate tú que cosas Madre mía El pájaro Que tira fuego ¿Y a dónde narices Voy por aquí? Es que no sé A dónde ir ¿Y esto? No habrá alguna pared aquí Falsa Por la que podamos Bajar ¿Verdad? O algo por el estilo No Claro Yo quería ir Ahí arriba Y ya está Sin más Pero claro Ahí mola Porque parece que hay algo Pero no sé llegar Y como narices O sea Tengo que volver Al camino delante ¿Verdad? Parece Ese Ese Moverte por los castillos Es súper raro ¿Cómo iré esto? Voy bien Si no hay ninguno más Me la podría jugar La verdad Me haces dándole vueltas a la Esa Y me das Y me matas Tío Que no sé llegar hasta aquí En serio Si lo peor de recuperar Esto no es el problema Es que no sé llegar He llegado aquí Todo el rato Por accidente Ay 21.000 No ¿Cuántas van? No sé Veintitantas mil runas A tomar por culo Ay Lo peor de esto Es lo que digo No es que digas Buah Es que has perdido las runas No Porque a ver Vuelves a llegar Las intentas coger Y ya está Lo peor de esto Es que no sé Cómo coño He llegado Ay En fin ¿Qué se le va a hacer? Intentaremos hacerlo en el siguiente día Así que nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Mira que saltito he pegado Nada más Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos